Música El falamillo manchego Música Ay, la, 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 la Dios como hacer, no sostienes Que te estañeas y que cejas Cuanto más te estoy mirando Más encantado me dejas Que ojos más hermosos tienes Música Ay, la, 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 la Son tus labios dos cortinas Del color del carmesí Y entre cortina y cortina Estoy esperando el sí Son tus labios dos cortinas Ay, la, 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 la Y con esta ya van cinco Más bonita que el sol eres Ni te pongo ni te quito Allá va la despedida Ay, la, 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 la Se deprime